Volvió la cubanía a las calles vallamesas con muestras de creatividad y cooperación entre los diferentes actores económicos y empresas. Un rol determinante para la realización de la festividad lo tuvieron las actividades culturales vistas en toda la Plaza de la Revolución y el paseo de la calle General García, también el comercio y la gastronomía. Así lo constataron las máximas autoridades políticas y de gobierno en Granma, de conjunto con las del municipio de Bayamo. El periplo, encabezado por la primera secretaria del partido, Yudelquis Ortiz Barceló, y Yanexi Terry Gutiérrez, gobernadora, acompañaron al pueblo bayamés en su noche de esparcimiento en familia. Durante el recorrido, la gobernadora expresó que cuando se convoca a la población sobre la base de la oferta, las personas salen a compartir y disfrutar de las opciones más adecuadas desde el punto de vista del poder adquisitivo. Por su parte, Ortiz Barceló, primera secretaria del partido, enfatizó en la necesidad de ir perfeccionando estos espacios en todos los territorios con variadas ofertas y precios en correspondencia con las posibilidades de las familias. Los dirigentes reconocieron el empeño y unidad de todos para consolidar estos eventos tan necesarios para las familias y que se desarrollen cada fin de semana en todos los municipios granmenses. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.